¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo ya estoy con ustedes de nuevo para otro tutorial y como ya vemos que ya se acerca el día de Halloween, pues en esta ocasión vamos a tejer, miren, estas bonitas calaveritas de arete para que tengan que usar de aretes en su día de Halloween. Y ahorita pues les voy a listar la lista de materiales. Miren qué hermosa queda y son, ¿qué creen? Lo mejor de todo es que son muy fáciles de realizar. Así es de que quédense conmigo y les voy a dar el paso a paso. Les voy a listar ahora los materiales que vamos a utilizar, ¿ok? Y pues bueno, miren aquí de parte de mí, les doy las gracias por estar conmigo. También por todos los que están nuevos aquí por primera vez, los invito para que se suscriban al canal, accionen su campanita para que siempre reciban todos mis nuevos tutoriales, porque todo lo que hago se los hago con mucho amor de parte de Pati. Así como dice mi canal de YouTube, Patricia Buzian, creaciones con amor. Y pues aquí con amor se los hago. Y miren, aquí está mi bella osita con su crochet que está bien preciosa. Bueno, pues ahora sí vamos a, voy a alejar a la osita para darles la lista de materiales. Muy bien, vamos a utilizar esta que es hilaza, 100% algodón. Y esta es del número, está muy delgadita, es como del número 1 o 0, según como, es como del 0, más o menos 0 o 1, que está sumamente delgadita. Vamos a ocupar este que es blanco y también el color rosita para hacerle la florecita a nuestra, a nuestra calaverita que hay, se van a ver bien bonitas, vean. Qué bonitas calaveritas de aretes. Bueno, este, entonces vamos a ocupar las dos hilazas en color blanco y rosita de la más finita que encuentran, que es como del número 0 o del número 1. Vamos a ocupar un poco de esta, de este polvito, que es el polvito rojito, para que se vean, ponerle aquí a los ojitos, para que se vean bien bonitos y bien brillosos en la noche. Así es de que esta, esta la encuentran también ahí donde venden todo lo de, lo de este, lo de estambres, macramé, todo eso. Y bueno, vamos a usar nuestros aretes. Vamos a ocupar dos aretes, que en mi caso pues ya ocupé uno para hacer la calaverita. Vamos a ocupar estas piedritas, que están pequeñitas, para darles aquí su adorno, aquí arribita, miren. Y vamos a ocupar nuestro gancho del número 1.75. 1.75. Y nuestras tijeras. Para, para ponerle el polvito, vamos a necesitar ponerle un poco de, de este, de cómo se llama, de este resistor blanco, que al secarse pues se hace transparente para que no se note, o aunque se nos, aunque se notara, pues le tomamos el estambres blanco. Y lo vamos a cubrir luego con el polvito rojito. Y así es de que, pues eso es todo. Bueno, vamos a, a comenzar con nuestro tutorial. Entonces voy a, a tomar mi laza, las dos son 100% algodón. Y vamos a comenzar con esta blanca. Para hacer la calaverita vamos a, a hacer un nudo bien reforzado de esta manera. Toman su gancho, lo pasan por aquí, toman la sala y pasan. Y si, sueltan y ya tienen su, su arito o su nudo bien reforzado. Déjenme ponerle un poco más así enfrente para que vean mejor. Ahora vamos a, a tejer seis cadenitas. Toma la sala, pasan. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. De, vamos a, ahora, hacer un punto bajo en cada cadenita, comenzando en la segunda. Aquí está una y en la segunda de aquí vamos a tejer el primer punto bajo. Uno, vamos a la que sigue. Dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Aquí está la última cadenita, cinco puntos bajos. Esta es la primera vuelta. La vuelta número dos vamos a subir con cuatro cadenitas. Aquí está una, dos, tres. Tres cadenitas son para, para hacer el papel del primer punto alto. Y una cadenita más que va a ser la cadenita de separación. O sea que en total subimos con una, dos, tres, cuatro cadenitas. Yo les recomiendo que para ir perdiendo este hilito, este, miren, pasen su hilo, su gancho por aquí, por este último medio punto que tejimos en la primera vuelta. Y pasen su hilo hacia acá arriba, miren. Y ahorita en esta vuelta que vamos a hacer, lo vamos a ir perdiendo. Y así ya no tienen que utilizar su aguja. Por cierto, hablando de agujas, vamos a necesitar una aguja con, con la que cosemos nuestros hilos o botones normal, ok. Porque con esta vamos a, a coser la piedrita y tiene que pasar por aquí. Es una aguja normal con la que cosemos botones y todo eso. Para que la tengan a la mano. Bueno, ahora sí ya quedamos con que subimos con cuatro cadenas, tres que son para el punto alto y una de separación. Vamos a tomar la azada y ahora vamos a hacer un punto alto en cada, en cada punto que tejimos. Aquí ya hicimos este primero, vamos aquí al siguiente. Y tejemos nuestro punto alto así, toma la azada, sacan por dos hebras, toma la azada y sacan por dos. Y vamos a hacer nuestra cadenita de separación como lo hicimos aquí al principio. Toma la azada, van al siguiente puntito y hacemos el segundo, el siguiente punto alto, aquí está. Y nuestra cadenita de separación. Toma la azada, van al siguiente punto y hacemos nuestro siguiente punto alto. Y miren, aquí voy perdiendo el hilo que, que nos quedó. Nuestra cadena de separación y vamos a tejer el último punto alto. Aquí en el último puntito, aquí está. Toma la azada, pasan por dos y toma la azada y pasan por las otras dos. Y de esta manera nos han quedado uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos separados por una cadenita. La vuelta número tres, vamos a subir con una cadenita, aquí, aquí está. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto, ok. Así de que aquí vamos, aquí luego en este primero vamos a tejer el primer medio punto. Y como esta, este hilo ya lo fuimos perdiendo todo por aquí, pues ya también lo pueden cortar para que no les esté estorbando. Y miren, ya vieron, así de esta manera, ya lo perdimos y no se ve ni por atrás ni por delante. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar con un medio punto en cada punto y dentro de las cadenitas que tejimos, vamos a también a tejer un medio punto dentro de la cadenita. O sea que aquí ya hice el primero, voy dentro de la cadenita y hago el segundo medio punto, voy al siguiente punto, hago un medio punto, voy al siguiente medio punto, al siguiente punto y hago otro medio punto y así hasta que terminemos. Muy bien, ya voy terminando, aquí ya hice mi medio punto, ahora dentro de la cadenita mi otro medio punto y al final ya ven que subimos con los tres cadenitas, vamos a hacer nuestro último medio punto. En total nos tiene que haber quedado nueve medios puntos, ok. Cinco de los puntos altos más uno de cada cadenita son uno, dos, tres, cuatro, más cinco, nueve. Nueve puntos, ahora la vuelta número cuatro, vamos a subir con una cadenita, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer cuatro medios puntos, comenzando aquí luego siempre en el primero. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, 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 tres sigue, comenzamos y vamos a hacer los otros 4 puntos que nos faltan, 1, 2, 3 y en el último punto ya son 4, entonces hicimos 4 medios puntos al principio y 4 al final. La vuelta número 5 vamos a subir con 5 cadenitas, aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, volteamos nuestro tejido y dentro de la cadenita aquí que hicimos de las 3 cadenitas vamos a hacer ahí un medio punto, hacemos otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos a hacer un medio punto en el último punto de aquí del final, miren así ya tenemos los ojos hechos y aquí estos son los dientes y los ojos, ok, la vuelta número 6 vamos a subir con una cadenita, aquí está, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un punto bajo en las cadenitas, aquí vamos a meternos y vamos a hacer un punto bajo o medio punto según como lo conozcan ustedes y ahora vamos a tomar lazada y dentro ahí mismo de la cadenita vamos a tejer 6 puntos altos, aquí está, 1, meten, sacan, toma lazada, pasan por 2 y toma lazada y pasan por 2, estos son los puntos altos o varetas o monos según como los conozcan en su país, ok, bueno, entonces ya llevamos 2, 3, 4, 5 y 6, 6 puntos altos, aquí está, ya tenemos 6 puntos altos dentro de las primeras cadenitas, ok, entonces ahora vamos a repetir lo mismo de este lado en el otro ojo, vamos a tomar lazada y vamos a entrar aquí en las cadenitas y vamos a tejer los mismos 6 puntos altos, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos dentro de las primeras, aquí está, y ahora nos falta como comenzamos acá con un medio punto, también aquí vamos a terminar con un medio punto aquí en la primera cadenita con la que, en el, con la que comenzamos con la que aquí en el último puntito y ya tenemos así terminada la vuelta número 6, la vuelta número 7 subimos con una cadenita, volteamos y vamos a hacer un medio punto en cada puntito de los que tenemos, ya saben aquí luego luego comienzan en el primer punto y tenemos que hacer un medio punto en cada punto y al final tenemos que tener 14 medios puntos, los veo al finalizar, muy bien, ya casi voy terminando aquí, aquí miren está el otro puntito que no se ve muy bien, este es el último de los puntos altos, con este ya llevamos 13 y aquí al final está el medio punto que hicimos, se acuerdan, pero no se ve bien, está ahí chiquito, ahí vamos a hacer el último medio punto y tenemos ya 14 medios puntos, hacemos una cadenita y cortamos nuestra hebra porque así ya hemos terminado nuestra calaverita y ahorita pues ya, ya este por aquí vamos a perder nuestro hilo, ok, muy bien vamos a, aquí está miren así es como nos ha quedado nuestra calaverita, este si quieren se me pasó decirles antes de cortarlo lo pueden cortar un poco más largo y con este mismo este hacerle el arete, nada más que ya aquí ya se me pasó pero bueno todavía la mejor por aquí lo puedo alcanzar a subir y a coserle el arete, ok, pero ustedes córtenlo un poco más larguito para que no sufran al momento de coserle su arete y bueno pues ahora sí voy a, vamos a hacerle nuestra florecita y la florecita la vamos a tomar nuestro color rosita, ya ustedes pueden ponerle la florecita del color que quieran, ok, a mí me gustó rosita y pues se la pongo rosita, vamos a hacer un lado mágico así de esta manera, meten su gancho, no aprieten tanto aquí al cruzar para que no puedan meter bien su gancho sin ningún problema, miren así, toma la lazadita y aquí hacen una cadenita y ya sacan su dedo y miren ya tenemos ahí nuestro aro mágico, aquí está, ok, entonces la voy a apretar un poquito para que se haga más chiquito, vamos a subir con una, dos cadenitas, dos cadenitas y voy a tomar la azada y vamos a hacer un punto alto sin terminar, nada más lo saco por dos, toma la azada y vuelven a meter y sacan y hacen el segundo punto alto sin terminar y ya que tengan uno, dos, tres hilos en el gancho, vamos a tomar la azada y cerramos todo junto, hacemos una, dos cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado, aquí así, de esta manera, vamos de nuevo a subir con una, dos cadenitas, toma la azada y vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer un punto alto sin terminar, toma la azada y hacen el segundo punto alto sin terminar, ya que tengan esos tres hilitos, vamos a hacer, a cerrarlos todos juntos, nuestras dos cadenitas y vamos a hacer un punto deslizado, así, y así es como vamos a ir tejiendo nuestros pétalitos y de estos vamos a hacer seis, así de que los veo a terminar nuestra florecita hasta que tengan sus seis pétalos. Muy bien, bueno, pues este, al final de cuentas nada más le hice uno, dos, tres, cuatro, cinco pétalitos porque de seis ya se veía mucho, entonces ya cuando terminen de hacer su último pétalo ya solamente hacen una cadenita y cortan su hilo larguito para que con este, este, ya si le quieren poner alguna piedrita en medio o también para coserlo a la calaverita, pues ya con este mismo lo vamos a coser. Vamos a, ya que, ya que terminaron aquí su florecita, miren qué bonita, vamos a cerrar ahora sí el aro mágico para que se cierre nuestro, aquí en medio, que se cierre nuestro circulito y miren qué bonita florecita nos quedó, ¿verdad? para que este hilo ya no se abra y no se haga más grande el hoyito otra vez, vamos a hacerle con este, vamos a pasar primero nuestro hilito que nos quedó con el que cortamos, vamos a pasarlo hacia atrás, así de esta manera, por aquí atrás y ya por aquí atrás vamos a hacerle un pequeño nudito aquí para que ya no se nos abra nuestro aro mágico y se vuelva hacia grande el alito del medio, así de que aquí solamente le hacemos dos nuditos, a ver aquí está, déjenme recargarme aquí abajo porque no se deja, aquí está uno, un nudito y dos, dos nuditos y pues ya con esos viene y como va ahí cosida aquí a la flor, a la calaverita, pues ya con esos viene, entonces como ya le hicieron los dos nuditos ya pueden cortar el resto que les quedó aquí, aquí bueno, vamos a cortarlo y ahora sí miren, si quieren para que quede más bonita su florecita pueden ponerle una piedrita aquí en medio, miren, que yo sí se la puse aquí en la otra para que se vea más bonito, pero ustedes tienen, si a ustedes no les gusta con piedrita pues no se la ponen, es como una ruedita chiquita y pues voy a enhebrar mi aguja y como ya lo dejé aquí adentro en medio, aquí está, pues ya simplemente vamos a pasar el hilo hacia adelante porque estamos en la parte de abajo, se acuerdan, ahora sí ya paso de nuevo mi hilo por acá el frente que es el derecho donde estaba la florecita y ya le cosemos nuestro piedrita así bien bonita y ya le hacemos otra cosidita, le pasamos el hilo por aquí abajito, por el medio de nuevo y así nos va a quedar bien bonita, si quieren le pueden dar otra pasadita y si no pues ya lo van a coser directamente, aquí ya están, la pasan de nuevo por aquí y la vuelven a regresar por la parte del medio y ya con esas dos puntaditas tiene, miren qué hermosa florecita y ahora sí se la vamos a coser aquí a la calaverita y vean qué bonita, pero antes de cosérsela vamos a ponerle este aquí su arete para que vean cómo lo van a poner, ok voy a enhebrar otro hilo porque este está muy cortito y ahorita los veo, muy bien bueno pues este si yo ya le corté y le perdí el otro hilo pero si ustedes si lo dejaron largo como les dije ya nomás lo pasan por aquí y lo dejan hasta la parte del medio pero como en mi caso por estar bien emocionada haciéndoles el tutorial se me pasó y le corté chiquita la hebra pero no importa aquí nomás voy a ponerle otra, le hice un pequeño nudito aquí para ponerle que se quede bien fijo y estoy por la parte de atrás entonces ahora sí me ubico y ya lo paso exactamente por el punto del medio, de aquí por el medio y lo paso hacia adelante ahí tengo esta aguja miren que esta no sé si las conozcan pero son una maravilla esta no tienen que estar ahí buscándole el hoyito simplemente aquí nomás le pasan por el medio miren así y ya queda enhebrada la aguja a ver déjenme ver si estoy aquí así miren nada más la pasan y ya se enhebró que maravillas hacen ahora verdad últimamente bueno pues ahora sí ya le voy a pasar mi hilo por la parte de acá enfrente y así ya lo pasé todo el hilito ya que lo hayan pasado pues ahora sí vamos a a este a ponerle ya estoy ubicen cuál es su parte de enfrente es la del derecho para que no se la vayan a dejar por la parte del revés aquí ya que tienen su hilo van a tomar su piedrita bien bonita yo a mí me gustan estos porque están así como bien brillositas y miren qué bonita se ve bien y ya que tienen aquí esto van a ponerle ahora sí el arete el que aquí toman y ya nomás pasan también se fijan que el arete quede así hacia el frente y lo pasan así miren y ya que lo tienen pasan por la piedrita de regreso otra vez aquí de esta manera y antes de que lo peguemos aquí al aquí abajito voy a fijarme que esté derechito antes de que se me vaya a querer este cerrar aquí miren ustedes aquí si lo quieren dejar un poco más larguito lo pueden dejar si lo quieren dejar pegadito pues nada más le estiran hasta que esté totalmente el hilo pegadito miren y ya otra vez ya lo regresan por la parte del medio hacia atrás aquí de esta manera bien facilito y se aseguran que esté el ganchito bien derechito hacia la parte que debe ir y ya que esté por atrás de nuevo lo vuelven a pasar si quieren por la parte de aquí del otro le pueden dar otra cosidita pues la pasan de nuevo por el botoncito por la piedrita y les aseguro que de tomo les combina porque les queda más, más este, más resistente su, su arete y luego lo voy a, ya lo pasé, ya lo tengo el hilo aquí arriba lo paso de nuevo por el hoyito del arete y pues ya, ya con esas dos va a tener, ahora si lo vuelvo a regresar por la piedrita hasta acá abajo y eso es todo estas, estas agujas están muy bien pero también hay que jalarlas con el hilo con mucho cuidado porque se desenebra muy pronto, muy fácil déjenme volverlo aquí a enebrar porque ya se me desenebró, aquí está entonces este, ahorita lo voy a, la voy a fijar y le voy a hacer ya, lo voy a hacer por aquí abajo, lo voy a pasar y le voy a hacer un nudito y o, o pierdo el hilo y ya lo, ya ahora si cortamos nuestra hebra, ok, sigamos cosiendo muy bien, bueno pues ya tengo aquí la calaverita, ahora ya es solamente cuestión de que miren, le cosamos aquí su flor y ya ustedes se la ubican donde la quieren, yo más o menos se la puse como por ahí en esa parte, entonces ya su hilo, como ya, ya lo enebre pues ya nada más pasan el hilo por la parte de acá atrás de la calaverita y pues ya le van a dar solamente unas puntaditas por ahí alrededor, que le fijen su florecita asegúrense que no le tapen el ojo porque si no, luego ya no van a, ya no va a tener el ojo bien abierto y miren así, solamente le vamos a dar unas puntaditas por aquí, por donde ustedes vean, no se va a coser toda la flor solamente se cosen como unos dos petalitos o algo así miren ya no más así la pasan bien suavecito por la parte de la florecita y de aquí de su tejido y aquí la van pasando y ya no más le dan otra pasadita por aquí enseguida y toman otro poquito de la flor y lo vuelven a pasar ya por aquí por la calaverita de esta manera, ok y así vamos a irla cosiendo hasta unas dos, tres puntaditas y ya y ahorita los veo muy bien, bueno pues miren, vean que bonito se ve ya nuestra calaverita si ustedes quieren la pueden dejar así yo la puse aquí ahorita encima sobre un fieltro para que la aprecien mejor y miren que hermosa se ve también así sin esto rojito pero ya si ustedes quieren con esto rojito que se vea más impactante su calaverita entonces lo que van a hacer es, miren yo ya recorté dos pedacitos de papel para ponérselo aquí porque este, para que no se le traspase el colorcito a todo lo demás nada más recortan cualquier pedacito de papel y ya nada más lo ponen aquí encima, miren así, de esta manera lo ponen aquí encima, si quieren pues lo pueden pueden agarrar aquí un alfilercito y aquí con este detenerlo de esta manera y luego de la otra aquí así y este y lo que vamos a hacer también la parte de aquí abajo asegurarnos bien que abramos los ojitos de la calaverita en la parte de aquí abajo le vamos a poner también otro otro papelito para que no le vaya a caer el el rojo más más de lo que lo queremos del ojito, verdad así, de esta manera nada más lo ponen aquí lo detienen y no hace falta que le pongan los alfileres al momento también de que ustedes le ponen el este, el polvito lo pueden detener con la mano o aquí mismo con este pueden detener los dos o sea que no, no se preocupen no se compliquen tanto lo más fácil que puedan así este pues nomás le levanta la florecita y lo pone y le vamos a poner poquito resistol para que se detenga el polvito ahí, todo alrededor del ojito, no se si me alcancen a ver pero pues no, ya ustedes aquí nomás se lo van a poner alrededor del ojito toda la línea, si quieren también le pueden poner el este antes de ponerle el papel ya es cuestión de que ustedes ahí en su casita ya con más cuidadito le pongan aquí esto el resistol en el alrededor del ojito así y ahora sí ya que ya tenga el resistol pues ahora sí ya miren le ponemos el polvito yo les recomiendo que que usen como una una brochita o algo para que puedan esparcirlo mejor y este, no se les complique tanto yo tengo esta brochita déjenme ver aquí es para decirle el resistol pero la brochita más que todo es para ponerle el polvito, miren así abren su polvito y aquí mismo nomás lo agarran como si fuera una palita y ya nomás le van poniendo con mucho cuidado aquí todo alrededor del ojito su polvito y por eso queremos ponerle el papel para que no se nos vaya a pasar a todo el tejido para que queden nomás los puros ojitos si por algún motivo se les mueve más de lo que deben nada más recorrenle aquí con su mano y así les espolvorean y ya que, ya que se esperan un ratito para que más o menos deje poquito luego ya les retiran el papelito ok así con esta pinzita eso sí es con mucho cuidadito acuérdense que todo lo que da trabajito queda mejor así de que pues este es para que nos quede más bonito nuestra calaverita y bueno pues ya con eso lo voy a dejar un ratito y ahorita ya le quitamos lo que le haya sobrado ok lo bueno es que esto se le quita se quita rápido y no hay ningún problema déjenme ver aquí por eso les digo si quieren dejarlo así en los ojos así está bien si lo quieren dejar, si le quieren poner el glitter también y si no pues no miren y así es como ya nos queda nuestra calaverita ahora lo que vamos a hacer es ya cuando se seque como yo no tengo todo el tiempo aquí ahorita para no hacerles tan largo el tutorial este ya que seque su ojito por la parte de acá atrás le van a poner del mismo resistol así un poquito todo alrededor ya nomás con su mano se lo difuminan y lo dejan ya a que seque y con eso va a tener su calaverita y miren que bonitos aretes nos han quedado yo le voy a ahorita que seque un poquito más le voy a quitar un poquito el que sobra aquí de la florecita que ya se le salió y miren que bonitas calaveritas nos han quedado así de que los invito para que los hagan también no se les olvide compartir mi video regalarme likes y miren que hermosura de aretitos me encantaron así de que ya tengo para para nuestra noche de Halloween nos vemos entonces como pues así miren ya cuando le pongan el resistor por la parte de atrás ya les quedan ahora si bien duritos y no hay ningún problema nos vemos recuerden compartir el tutorial ahorita a lo mejor le pongo un poquito más para que quede más aquí ya es cuestión ahorita como los vea sigamos adelante con nuestro proyecto ahora hagan el otro exactamente igual adiós